Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. A los pies de Jesús, el lugar de nuestra mayor bendición. Creo que varios de los que estamos aquí disfrutamos de esa bendición, de estar a los pies de Jesús. Hace rato cantábamos, adorábamos y eso es un privilegio que tenemos, ¿verdad? Como hijos de Dios, de poder estar en su presencia. Una forma de estar a sus pies, de recibir la palabra del Señor, el pan de vida para cada uno de nosotros. Crecer en el conocimiento de la palabra, ser un discípulo. Estar a los pies de Jesús, aprender de Él, de lo que dice su palabra. Llevarlo en práctica, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos. Estar a los pies de Jesús. Y mencionan varias oportunidades, ¿verdad? En los evangelios, personas que estuvieron a los pies de Jesús y alcanzaron una bendición impresionante. Una de ellas es una mujer que alcanzó el perdón de sus pecados. Y la Biblia ahí registra una mujer pecadora que se acerca y rompe una reunión. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí. Y ella fue alcanzada con el perdón de sus pecados. Vamos, vamos a irnos a Lucas, capítulo 7, versículo 37. Pueden abrir sus Biblias. Dice así. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente, has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente, sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué escena más impresionante, ¿verdad? El fariseo invita a Jesús y no nos vamos a meter ahora en las intenciones que tenía. Pudo haber, conocer un poco más acerca de este rabí que estaba enseñando. O una intención de buscar cómo hacer que este, cómo agarrarle con algo que estaba enseñando. Alguna enseñanza errónea. Pero el punto es, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, dirrumpe, entra en escena. Imagínense, están ahí los convidados a la mesa, sentados. Y para entender un poquito el contexto, ¿verdad? Los judíos durante el día tenían la puerta abierta, lo cerraban a la noche. Estaba ahí a la vista, uno podía venir, acercarse, mirar. Y esta mujer entra, se introduce. Y nos da la característica, ¿verdad? De esta mujer. Esta mujer es conocida por toda la ciudad como una pecadora. Se ha discutido mucho acerca de su identidad moral, ¿verdad? De esta mujer. Y generalmente se ha puesto que se debía ganar la vida practicando la prostitución. Ya que al parecer gozaba de una buena posición económica. Sin embargo, ¿verdad? Los académicos dicen, el hecho de disponer un frasco de alabastro con perfume caro, así lo sugiere. Sin embargo, no podemos estar completamente seguros acerca de esta conclusión. Puesto que el judaísmo consideraba pecadores, pecadoras, también a las esposas de hombres que ejercían una profesión deshonrosa. El caso de los cobradores de impuestos. Lo que sí dice es que era una mujer pecadora. Una persona señalada socialmente, señalada por los judíos, por el fariseo. Imposible de que se mezclara. Que incluso está una mujer pecadora en la casa del fariseo. ¿Qué iban a decir los otros? Pero no dejó que nada le detuviera llegar hasta Jesús. Ni su condición, ni el rechazo que pudiera recibir de la gente. Ni las consecuencias. ¿Por qué? Porque esta mujer entra, va a los pies de Jesús. Saca el velo. Empieza a regar con lágrimas los pies de Jesús. Y con su cabello. Todavía se tenía una consultación cultural también ahí. Sin embargo, no le importó. Ella fue valiente. ¿Por qué? Porque fue movida por algo. Fue movida por algo. Esta mujer demostró valentía porque fue mirada con ojos de misericordia. Y abrazada por las buenas noticias del Evangelio. Podemos presumir de que cuando Jesús recorría, ella estaba ahí desde lejos quizás, como era una mujer pecadora. Desde lejos nada más. Podemos escuchar un poco el mensaje de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está sanando, está liberando. Pero está también diciendo, arrepiéntanse de sus pecados. Y en algún momento habrá escuchado eso de parte de Jesús. Y en su corazón pudo ver la mirada de Jesús. Cómo vemos en la Escritura que Él caminaba y era movido en compasión. Veía a la gente como ovejas sin pastor. Un corazón compasivo. Y Él vino a salvar a pecadores. Esta mujer fue quebrantada y deseó paz para su corazón. Deseó paz para su corazón. ¿Y qué pasó? Acudió a Jesús en arrepentimiento. Fue movida y dijo, yo necesito llegar a Jesús. Llegar a sus pies. Entregar lo más valioso que pueda dar. Movida de un corazón en arrepentimiento. Movido, un corazón movido por el perdón de los pecados. Demostró humildad y un profundo amor. El cual la llevó a los pies de Jesús. Y comenzó a lavar sus pies con sus lágrimas. A secarlas con sus cabellos. Y a ungirle con un perfume de alto valor. Una adoración y sacrificio así. Revelaron su convicción. De que no había nada suficiente. Bueno para entregarle a Jesús. Busqué algo más. Lo más valioso que pude entregar. Pero dijo, no, yo voy a ir. Me voy a entregar. Voy a ir a sus pies. Me voy a inclinar. Lo voy a adorar. A Jesús. Sus lágrimas podrían haber sido de alegría. Por experimentar esa conversión personal. Y ser conscientes de que Dios. La había perdonado. Besó sus pies. El beso para la mentalidad hebrea. Era el símbolo más representativo. De reverencia y de amor. Incluso los libros. Registran. De que hay personas que han sido. Absueltas, verdad. Que iban a la escriba. Y besaban sus pies. Por haberle salvado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? A pesar de que el fariseo no quería. Dejó que ella. Se aproximara. Enseguida empezó a. Juzgarla. Si este es profeta. Va a saber quién es la que se está acercando a él. Y Jesús sabía. Sin embargo, se volvió hacia ella. Y hermoso. En el versículo 48. Y a ella le dijo. Tus pecados. Te son. Perdonados. Le perdonó sus pecados. La mayor necesidad del ser humano. Es el perdón de sus pecados. En Romanos 1.8. 18 al 32. Podemos ver ahí. Pablo nos muestra. La culpabilidad del hombre. Y la ira de Dios. Como el gran problema. De la condición humana. Como dice un escritor. Todos los problemas. A fin de cuentas. Son síntomas. Y la causa. Es la separación de Dios. Si volvemos ahí al Génesis. Al inicio de todo. Pueden leerlo después. Génesis 3.10. 16 al 19. Por nuestra separación de Dios. Experimentamos vergüenza. Temor. Culpa. Sufrimiento. Dolor. Deterioro. Y muerte. Pero en Romanos 3. 23 y 24. Encontramos lo que dice la palabra ahí. Por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 5. Pueden abrir sus Biblias ahí en Romanos 5. En Romanos 5. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe. A esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que hermoso. Dos versículos. Y encontramos. Tenemos paz con Dios. Entrada a la gracia de Dios. Ni nos gloriamos en la esperanza que Él nos da. El fariseo expresó ese rechazo. Expresó compasión. Jesús expresó esa compasión. Algo que la ley no podía hacer. Que representa a este fariseo. Abrazar al pecador. Sin embargo en Jesús podemos ver esa gracia. Que abraza. Que restaura. Que levanta. Jesús le dijo. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta mujer cautivada por Cristo. Nos muestra un verdadero arrepentimiento. La grandeza del amor de Jesús. Para con el pecador. Y que todos podemos acercarnos. Así como estemos. Para aquel que escucha por primera vez. Son las buenas nuevas. Aquella culpa. Aquella ira. Aquel castigo. Cristo lo recibió. Justificados pues por la fe. Tenemos paz. Para con Dios. Las buenas noticias de salvación. Y que hermoso saber. De que Él no nos va a dejar así. Nos recibe tal cual. Como esta mujer. Pero que hizo. De ese lugar salió diferente. El Señor no nos va a dejar así como estemos. Él se va a encargar. Él se va a encargar de ir perfeccionándonos. La promesa que tenemos en su palabra. Nos irá transformando. Moldeándonos a la imagen. De Cristo. La gran pecadora. La gran pecadora. La gran pecadora. Como menciona ahí. Una pecadora. Encontró la certeza del perdón de sus pecados. Lo que quedó en ese lugar fue la fragancia de la sinceridad. Aquel perfume fue roto. Pero que podemos ver ahí. Sinceridad. Un corazón contrito. Humillado. Y del amor. Que brota del perdón. Y esto ha ganado a Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más. Estando ya justificados en sus santos. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos. Fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su hijo. Mucho más. Estando reconciliados. Seremos salvos por su vida. Y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en Dios. Por el Señor nuestro Jesucristo. Por quien hemos recibido ahora. La reconciliación. Hoy para nosotros tenemos eso. Paz con Dios. Acceso a su presencia. Como cantamos. Nuestro socorro viene de él. Tenemos acceso. Entrada a su presencia. Qué glorioso. Poder ver que a sus pies. Encontramos perdón. De nuestros pecados. Pero también en otro relato. En la palabra. Encontramos otra persona. Que encontró. Un lugar de descanso. A los pies de Jesús. Lucas 8.35 Y dice así. Y salieron a ver. Lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Y lo hallaron al hombre. De quien había salido. Los demonios. Sentado. A los pies de Jesús. Vestido. En su cabal juicio. Un endemoniado. Este relato es impresionante. Dice. Al llegar. Él a la tierra. De los gadarenos. Vino a su encuentro. Un hombre de la ciudad. Endemoniado. Desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa. Ni moraba en su casa. Sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús. Lanzó un gran grito. Y postrándose a sus pies. Exclamó a gran voz. ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo del Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo. Que saliese del hombre. Pues hacía mucho tiempo. Que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas. Era impelido. Por el demonio a los desiertos. Pero ahí vemos. Que Jesús. Trajo descanso. A su alma. Fue libre. De las ataduras. Del enemigo. Y luego postrándose. Delante de Jesús. En su juicio cabal. Una persona que estaba siendo desechada. También en su comunidad. Por la condición que vivía. Hoy es una persona restaurada. El gadareno se sentó a los pies de Jesús. Encontró su descanso en Cristo. Y Jesús. Y Jesús le dio un propósito. Le dio una misión. Al que el que era desechado. Al que no era. Al que no daba la talla. Al menos. Al menos. Jesús lo rescató. Y le dio un propósito. Le dio una misión. Le dijo. Vuelvete a tu casa. Y cuenta. Cuán grandes cosas. Ha hecho Dios contigo. Y él se fue. Publicando por toda la ciudad. Cuán grandes cosas. Había hecho Jesús. Con él. Cristo hace con nosotros. Nos rescata de la oscuridad. Y nos lleva a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos esas virtudes. De aquel que nos llamó. Que nos amó. Nos rescató. Nos perdonó. Él fue el testigo de la gracia. Y del poder que había actuado en su favor. Impresionante. Como una persona. Siendo dominada ahí. Por el enemigo. Encuentra libertad. Recuerdo hace. Unos años atrás. Fuimos a. Dentro de un programa que tenemos. Un proyecto de. La fe viene por el oír. Se llama. Que es la Biblia. Dramatizada. En audio. Es una radio. Que hacemos escuchar. ¿Verdad? Y en una comunidad. En el interior del país. Una persona estaba siendo atormentada. Y decía él. El enemigo. El demonio viene. Y me atormenta. No sé qué hacer. Recurrió a un amigo. Y le decía. Por las noches viene. Me hace esto. Me saca la sábana. Me pincha. Yo empiezo a sentir. Terror. Temor. Pero no puedo hacer nada. Y a veces nosotros. No tenemos en cuenta. El valor que tenemos. En nuestras manos. La palabra de Dios. Que transforma. Que cambia. Que confronta. Que da vida. ¿Qué hizo esta persona? Le dio. Y le llevó. Y le dijo. Escucha la palabra. Escucha la palabra. No sé qué te voy a decir. Lo único que tengo. Es la palabra de Dios. Anda y escucha. Y así como ocurrió con esto. A los pies de Jesús. ¿Qué estuvo haciendo él? Le dijo. Toma. Anda a los pies de Jesús. Y vas a encontrar descanso. Para tu alma. Y fue impresionante. Como contaba esta persona. Y decía. Yo no sé. Hablaba en guaraní. Comentaba ahí. Bien allá en el fondo. En el interior. Pero ¿qué hacía? Cuando sentía. Que estaba siendo atormentado. Escuchaba la palabra de Dios. A veces nosotros decimos. Señor. Quiero escucharte. Señor. ¿Dónde estás? Y a veces hay que recurrir. Como este amigo. Alguien que te lea la palabra de Dios. Acá está la palabra de Dios. La palabra es viva. Es cortante. Y fue impresionante. El testimonio de esta persona. Porque a la par que escuchaba la palabra. La palabra de Dios. Y empezó por los evangelios. Decía. Cuando viene. Yo escucho. Y se va. Y empezó así. Una conversión. Sin saber nada. Solamente escuchando. El mensaje de salvación. Escuchando la palabra que es viva. Y fue transformado. Fue liberado. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y esto me habla muchísimo. Porque nosotros podemos hablar. Proclamar esa palabra. A Cristo resucitado. Y yo no quisiera que las piedras hablen. Siendo que Dios nos da la oportunidad de poder hablar. Todos somos testigos de la gracia. Y del poder que ha actuado. En favor nuestro. Este endemoniado encontró descanso. Encontró descanso. A los pies de Jesús. La aflicción es acallada. Encontramos en Marcos 7. 25. 29 al 30. La historia de la mujer. Sirofenicia. Que también entrando en una casa. Dice. Luego oyó. Que oyó. De él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega. Y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera. De su hija al demonio. Pero Jesús le dijo. Deja primero que sacien. Los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos. Y echarlo a los perrillos. Respondiendo a ella le dijo. Sí señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa. Comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo. Por esta palabra ve. Que el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa. Halló que el demonio había salido. Y la hija. Acostada en la cama. Una mujer gentil acudió. A Jesús. Pidiéndole ayuda. Para su hija. Jesús había venido primariamente. A la nación de Israel. Los gentiles. Eran ajenos. Extraños. A los pactos. Y a las promesas. Sin Cristo. Sin esperanza. Y sin Dios. En el mundo. Eso podemos ver ahí en Efesios. Dos. Del once. Al doce. Que habla acerca de ellos. Y dice así. No olviden. Que ustedes los gentiles. Antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos. Por los judíos. Quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Aún cuando esa práctica. Solo afectaba su cuerpo. No su corazón. En esos tiempos. Ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas del pacto. Que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios. Y sin esperanza. Pero fue cautivada por la fe de Jesús. Oh mujer. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. A los pies de Jesús. Podemos entregar nuestra aflicción. A los pies de Jesús. Podemos entregar nuestra carga. A los pies de Jesús. Encontramos perdón. Vemos a Jesús. ¿Verdad? A los pies de Jesús. Y aquí otra persona. Jairo. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Llamado Jairo. Y luego que le vio. Se postró a sus pies. Y le rogaba mucho. Diciendo. Mi hija está agonizando. Ven. Y pon las manos sobre ella. Para que sea salva. Y vivirá. Y de camino. A su casa. Ocurren varios. Un milagro más. Pero luego se acercan y le dicen. Tu hija muerta. Pero Jesús se da vuelta y le dice. No temas. Cree solamente. Y le acompañó hasta su casa. Qué glorioso ver a nuestro maestro. A nuestro salvador. Guiándonos. Y llevando a sus pies. Nuestro ser. Nuestras cargas. Nuestra aflicción. A los pies de Jesús. Aprendemos sabiduría. Lucas 10. 39 al 42. Encontramos. Esta tenía. Una hermana que se llamaba María. La cual. Sentándose. A los pies de Jesús. Oía. Su palabra. Sentándose. A los pies de Jesús. Oía. Su palabra. Vamos a Juan. 12. Dice así. Versículo 1 en adelante. Seis días antes de la Pascua. Vino Jesús a Betania. Donde estaba Lázaro. El que había estado muerto. Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. De mucho precio. Y los ungió. Y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Otra escena a los pies de Jesús. Una demostración de amor que podemos decir que tuvo su fuente de haber estado a los pies de Jesús. La que mencioné antes era ella. Que a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué hacemos en los pies de Jesús? Escuchamos su palabra. Oía su palabra. Que nace por estar a los pies de Jesús. El acto de amor de María le entregó al Señor un perfume caro y precioso. Era lo más valioso que tenía. Esta ofrenda fluyó desde su corazón. Un corazón con una devoción. En adoración se postró. Adoración significa postrarse. Inclinarse. Adoró a Jesús. María estaba diciendo que no había nada demasiado valioso para no darlo a Cristo. Él es digno de todo lo que tenemos y lo que somos. ¿Cuánto vale un perfume? El perfume más caro del mundo está ya por los pasaditos un millón de dólares. Impresionante para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué fue lo que es lo más valioso que podemos entregar a los pies de Jesús? Lo más valioso en nuestras vidas. Nuestras vidas. El olor fragante. ¿Qué causó la acción de María? Toda la casa se llenó de ese olor del perfume. Ninguna casa está tan llena del olor fragante como la casa donde Jesús recibe el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar que ocupa en tu casa, en tu corazón? ¿Entregamos del todo a Cristo o nos reservamos de algunas cosas? Esta mujer entregó todo. Tu vida y la mía vale la sangre de Cristo. Lo más valioso que podemos hacer es responder en adoración, con nuestras vidas, con un sacrificio vivo. A los pies de Jesús podemos adorar. Encontramos otro pasaje donde dice, en Lucas 17, 16, un leproso sanado. Desde el versículo 11, capítulo 17, dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron sanados, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, no son diez los que hubieran, los que fueron limpios, los que fueron limpiados. Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Todos ellos tenían fe para ser sanados. Pero uno de ellos volvió para dar gracias al Señor. Solo uno de los diez volvió para dar gracias a Dios. Un samaritano de los más menospreciados, ¿verdad? De las naciones vecinas. Recordemos, en varias ocasiones se menciona al samaritano, el despreciado, el que no es. Siendo un ejemplo, él se postró rostro en tierra. La postura de la adoración. Un corazón humillado. A los pies de Jesús. El lugar verdadero de nuestra adoración. Todos adoramos. Algo, alguien, a un Dios que muchas veces nosotros mismos nomás no inventamos. Me gusta esto, aquello, así. Hacemos becerro a nuestra imagen. Pero siempre el ser humano busca adorar. Pero éste encontró el verdadero lugar de la adoración a los pies de Jesús. ¿Dónde estaban los otros nueve? Ninguno volvió a darle gracias. Jesús le dijo, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Mientras que los nueve fueron sanados de la lepra, éste fue sanado además del pecado. Lo que se iba a perder si no tenía un corazón agradecido. No solamente fue sanado. Tu fe te ha salvado. Hermano, hoy quiero decirles que a los pies de Jesús hay perdón para el pecador. No importa cómo estés, Él te está llamando. Ahí en el lugar donde te encuentres, incluso aquellas personas que se han desviado y están escuchando o están viendo o alguna vez alguien le va a hablar y le va a decir vuelve en sí. Aquellos que están volviendo en sí, hay perdón. Están los brazos abiertos del Padre. No por qué van a decir, sino porque Él es un Padre de misericordia. No importa cómo estés, Él te está llamando. El que estés en este lugar es porque estás buscando de Dios. Queremos estar en su presencia, queremos estar a sus pies. Te está diciendo que hay buenas noticias para el pecador. En Cristo vas a encontrar la paz que sólo Dios te puede dar. El perdón de pecados, paz con Dios, un libre acceso a su presencia, la gracia que te abraza. Y aquel que se está desviando, pero el Espíritu Santo le está quebrantando, es gracia que te está estirando. El Espíritu Santo que quebranta y te dice el Señor, no perteneces a ese lugar, perteneces en mi presencia. Ven a mis pies, vengan a mí, como dice en su palabra. Vengan a mí todos los cansados, agobiados, preocupados, aquellos que buscan descanso. Como vemos, personas que a los pies de Jesús encontraron perdón de pecados. Descanso para su alma. Un lugar donde poder depositar su aflicción. Un lugar donde aprender, donde escuchar, donde poder tener sabiduría. De las palabras de Jesús. Un lugar donde poder entregar en gratitud, una adoración, reconociendo quién es Él y lo que está haciendo en favor, por el perdón de sus pecados. Dice, yo los haré descansar. Ven a entregar tu carga a los pies de Jesús. A saciar la sed de tu alma en la presencia de Cristo. Ven a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ven a depositar en el lugar correcto tu adoración. A los pies de Jesús. El mundo a través de distracciones nos quiere llevar, nos quiere desviar del lugar correcto, de dónde buscar el oportuno socorro. Por acá encontramos personas que a los pies de Jesús se encontraron con el Maestro de Maestros. Con aquel que podía abrazarlos, sanarlos, perdonar sus pecados. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que hizo con el Gadareno. Esa gracia que recibiste, anda, proclamalo. Esa es la misión que tenemos cada uno de nosotros. Personas que estamos a los pies de Jesús, no nos podemos quedar callados. Quizás el Señor te diga o te esté hablando algo que tenga que entregar si no está adentro de tu adoración todo tu ser. Pero qué hermoso encontrar, ¿verdad? Aquella mujer que entregó lo más valioso y que entreguemos nuestras vidas delante del Señor. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y entregar este mensaje al Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día acudiste. Un día, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nuestros ojos espirituales fueron abiertos. Y, Señor, hoy disfrutamos de ti, de tu presencia que inunda, Señor, este lugar. Podemos hallar descanso, Señor, para nuestras vidas, descanso para nuestras almas, descanso para el espíritu quebrantado, Señor. Padre Santo, háblanos. Espíritu Santo, quebrantanos. Espíritu Santo, guíanos a adorar al Padre. Guíanos, Señor. Hoy queremos estar a tus pies en oración, en adoración, rendir todo nuestro ser delante de ti. Amén. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, hoy me postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande. Que sal a tus pies, que sal a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande, que sal a tus pies, que sal a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Que sal a tus pies, que sal a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Que sal a tus pies, que sal a tus pies. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia. En esta noche, Señor, y confiar en tu palabra que dice donde dos o tres están reunidos. Yo estoy en medio. Que tu presencia, Señor, inunde nuestros corazones. Que tu misericordia nos abraza. Que tu gracia nos envuelva, Señor. Y así como aquellas personas que han acudido a tu presencia, alcanzaron el oportuno socorro. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros que hemos llegado a este lugar, ya sea con alguna petición, con una carga, que haya en descanso en ti, Señor. Porque nuestro socorro viene de ti. Más grande que sal a tus pies, que sal a tus pies. Te invito a que te puedas poner de pie y terminar este momento, esta reunión con esta canción. Y que puedas llevar a tu casa, que puedas llevar a tu momento de estar con el Señor. No hay lugar más alto, más grande que sal a tus pies, que sal a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que sal a tus pies, que sal a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que sal a tus pies. Que sal a tus pies, que sal a tus pies. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta hermosa noche que nos permite compartir. Pido a tu Espíritu Santo, Señor, que selle esta palabra en cada uno de los que han escuchado, Señor, tu mensaje. Y que podamos disfrutar, Señor, de tu presencia. Ser conscientes que delante de ti podemos encontrar, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. El descanso para nuestras almas. El oportuno socorro, Señor. Y lo más grande, aquellos que acuden a ti, Señor, encuentran el perdón de sus pecados. Gracias, gracias, Jesús, porque somos testigos de ello. Y hoy tomamos el compromiso de llevar tu palabra y anunciarla. Las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Todopoderoso. Aquel a quien ha tomado tu lugar y mi lugar en aquella cruz. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Que el Señor les bendiga, les acompañe. Que tengan un fin de semana lleno de la presencia del Señor. Amén y Amén. Amén. Amén.